Bueno, ¿qué opinas? Yo no entiendo eso, ya todo mundo quiere hacer de cualquier partido un clásico. El clásico solo hay uno y es América contra Chivas. Es el único clásico que existe. Por ahí puede haber alguno local como el de Monterrey contra Tigres, contra Guadalajara, contra Atlas, pero nada más. Realmente uno es clásico. Sí son dos equipos que en los últimos años han hecho unas inversiones muy, muy caras con todos los que han contratado, tanto América, Monterrey, Tigres. Entonces, por eso yo creo que es más el morbo de lo que han gastado y los grandes jugadores que tienen. Pero de eso, que sea un clásico, necesitas muchos años, mucha rivalidad para que se convierta en eso. Además, cada uno de ellos tiene su clásico. Bueno, América tiene dos. Pero recuerdas que empiezan a decir lo mismo. Va contra el Cruz Azul a un clásico. Pero, por ejemplo, América Pumas es clásico, sí. No es clásico. ¿Qué va a ser clásico? Es un partido más. O sea, si hay rivalidad porque son de ahí, es el clásico. Chivas Atlas. Un clásico local. Chivas Atlas. Clásico local de Jalisco. Por eso te digo. Pero no es el clásico clásico. El único clásico es Chivas contra América y punto. Bueno, a nivel nacional. A nivel nacional. Así es. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.